México termina 2022 superando la cifra de las 109 mil personas desaparecidas. Una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos con el temor de perder su propia vida en este intento. Quienes conforman las decenas de colectivos de búsqueda en el país han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado, una realidad que se repite en Jalisco, el estado con mayor número de casos de desaparición y en otros lugares de la república. Javier González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, busca desde hace seis meses a su hijo Ronaldo González, desaparecido en el municipio de Tonalá. Entonces el peligro es mucho, es continuo el peligro, porque ha habido ocasiones en que ya está toda la gente buscadora dispuesta o buscando y la protección no llega. Incluso se ve la gente maleante que anda rondando como en plan de amenaza y protección no llega. O sea, realmente estamos desprotegidos, estamos desprotegidos, estamos expuestos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109.171 personas desaparecidas. Jalisco es el estado con mayor número de casos con 15.039 a fecha del 17 de noviembre, seguido por Tamaulipas con 12.460 y el Estado de México con 11.880 casos.